Hermoso Mujer, tu nombre me encanta a mi y al corazón Tú me has robado la paz y el alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Y estos son los príncipes de tu salto, primo Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la paz y el corazón, entrégame tu amor